En la primera vuelta electoral, la conflictividad por los resultados provocó que el TSE tomara la decisión de repetir las votaciones en seis municipios. Aunque no en todos los territorios se destruyeron las papeletas, sí se deberán reimprimir en su totalidad en estos sitios. En total suman alrededor de 134 mil papeletas las que se deben volver a imprimir, que representan alrededor de 69 mil quetzales. En el caso de San Miguel Petapa se deben reimprimir unas 82 mil papeletas por el número de empadronados, 19 mil en Yepocapa, Chimaltenango, 13 mil en San Pablo, Jocopilas, Uchitepeques, 11 mil en San Martín, Zapotitlán, Retauleo, 9 mil en San Bartolomejo, Jotenango, Quiché y unas 8 mil en San José del Golfo del Departamento de Guatemala, según las estimaciones hechas con base en los datos del Departamento de Inscripción de Ciudadanos y Elaboración de Padrones. San José del Golfo es particular ya que en este lugar no se logró abrir los centros de votación y las papeletas fueron retornadas a la capital. Sin embargo, en las audiencias de revisión de escrutinios, los partidos pidieron que se reimprimieran las papeletas para descartar que hayan sido manipuladas, a lo cual el TC accedió y volverán a imprimirse. De todos los municipios, el único lugar donde no se repetirán las votaciones por conflictividad es San Miguel Petapa, lugar donde se llevarán a cabo nuevamente debido a que el logo de un partido no apareció en la papeleta en la primera vuelta, lo cual generó controversia. En el caso de las papeletas presidenciales, en los siguientes días se debe comenzar con la impresión de 9.4 millones que representarán una erogación de 3.6 millones de quetzales. Según se confirmó, tanto la UNE como Semilla ya acordaron la ubicación y el diseño de la papeleta para el segundo balotaje, por lo que la impresión podría iniciarse. Posterior a este trabajo se trasladarán al Parque de la Industria para comenzar con el embalaje de las cajas hacia todo el país, informó para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro.